Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Vida y noche, yo tengo sed en ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname Señor, dame paz, paz en tu amor. Yo tengo sed en ti, solo de ti buscaré. Lléname Señor, que comparto el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Lléname Señor, que comparto el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Lléname Señor, que comparto el siervo busca por las aguas, así que comparto el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Que comparto el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Ven a mí, ven a mí, Señor, y nada me va, más de tu amor, yo sé, yo sé, solo de ti, ven a mí, Señor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, Señor, y nada me va, más de tu amor, yo sé, yo sé, yo sé, solo de ti, ven a mí, Señor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, Señor. Y yo, yo buscaré Déjame, díame Señor Nada me vas, basta tu amor Yo te encontré Solo te di Déjame Señor Déjame Señor Déjame Señor Déjame Señor